La fundación de la ciudad de Rosario ya tiene 5 años constituida formalmente, se está trabajando en distintos equipos de trabajo que llevan adelante su accional. Particularmente, una cosa a destacar en esta fundación es la periodicidad en las presidencias, es decir, que cada dos años se va rotando la presidencia de la misma. Y bueno, de acuerdo a las visiones de los distintos presidentes, donde a veces se hace más hincapié en algunos de los puntos que en otros. Bueno, a nosotros nos pareció que, dado que uno de los objetivos básicos por el cual se constituyó esta fundación es el posicionamiento de la ciudad, es poner el énfasis en un equipo de trabajo de posicionamiento que está conformado por todos los profesionales del marketing, para ir por obtener una propuesta de posicionamiento para el cual estamos pensando contratar una consultoría externa para que nos ayude, dado que es un tema que es bastante novedoso, no hay muchas experiencias en el país. Por eso tenemos en vista una consultora de carácter internacional que, si bien con recursos locales, pueda dar una visión de cómo han trabajado en algunas otras ciudades del mundo para ayudarnos en este tema que consideramos crucial para el desarrollo de la fundación. El posicionamiento en una ciudad es bastante distinto del posicionamiento de un producto o de una empresa, porque a diferencia de una empresa, la ciudad la construimos entre todos y de alguna manera lo que se trata es de seleccionar aquellos ejes en los cuales la ciudad tenga elementos claramente diferenciadores por sobre la oferta de otras ciudades. En ese sentido, creo que desde cuando comenzamos hasta ahora, hemos visto un claro crecimiento en el tema o en el eje científico-tecnológico, especialmente orientado a temas de biotecnología, temas de TICs, distintas, todo lo que hace o que conforma la sociedad del conocimiento, yo creo que ahí Rosario puede jugar un rol muy importante. Por otro lado, desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, toda la apertura al río que en estos años de algún modo se fue fortaleciendo. Por otro lado, el eje cultural también sigue siendo muy importante para la ciudad, que constituye una atracción. Hemos visto cómo en todos estos años ha crecido el turismo interno, especialmente desde fines de semana, que se ve atraído por conocer distintas opciones de Rosario. Creo que en ese sentido hay más conciencia del rosarino, pero evidentemente falta mucho más. La municipalidad de Rosario es socia de la fundación desde el minuto cero. Inclusive el ex intendente Lichit fue uno de los grandes propulsores de que se constituyera una entidad como la de este tipo, donde de alguna manera sea motorizada por el sector privado, pero que ineludiblemente necesita del apoyo municipal para, por ejemplo, el tema de servicios públicos, higiene, tránsito, porque son elementos muy importantes a la hora de posicionar una ciudad. Si queremos atraer inversores y personas que puedan agregar valor a la ciudad, obviamente tenemos que darle las condiciones para que se sientan cómodos en la misma. Y en ese sentido, el tema de la higiene, el tema del tránsito, el tema de la convivencia, o sea, tener una convivencia armónica, o sea, son muchos los elementos que puede y debe aportar el municipio. Desde el punto de vista del posicionamiento, me estoy refiriendo, hay aspectos vinculados al tema seguridad, que creo que la municipalidad ha tomado un rol activo, si bien sabemos que no es una competencia directa del municipio, sino de la provincia atacar el tema y que por otro lado se necesita una sinergia con el Estado Nacional también para atacarlo, pero bueno, creo que ese es uno de los primeros puntos sobre los cuales es necesario trabajar. Por otro lado, el crecimiento de la actividad productiva, o sea, brindar el espacio necesario y el apoyo a las iniciativas de las empresas para, por ejemplo, poder radicarse, para que sea más sencilla la radicación y el accionar, notamos inquietud por parte del municipio también en trabajar en esos temas, porque en definitiva son los que luego generan un efecto multiplicador sobre la ciudad. Y operativamente la fundación tiene sus equipos profesionales, genera publicaciones al respecto. La fundación tiene distintos equipos de trabajo acerca de aquellas funciones que cumple, por un lado, y por otro lado tiene un staff de integrantes que son los que le brindan apoyo a esos equipos, tenemos una coordinación ejecutiva, después tenemos gente que está trabajando en todo el tema administrativo, el tema de comunicación, el tema de prensa en cuanto al staff interno. En cuanto a los equipos de trabajo, como ya les había mencionado, está el equipo de posicionamiento, también está el equipo de ciencia y tecnología, hay un equipo afectado al tema de la gala solidaria, que es un tema que, si me permiten, también quisiera detenerme un poquito, porque hace ya dos años comenzó a hacerse esa actividad. En las dos primeras ediciones, el producido se destinó a un proyecto al ECA, que era el tema de la sala de hemodinamia. Este año va a continuar con la tercera edición de la gala solidaria, en este caso va a estar orientada ya al hospital de niños Víctor J. Vilela. Es como rasgo distintivo, queremos agregar que no es una cena o una gala solidaria más, sino que apunta a dar soporte a temas que luego se desarrollen en el tiempo. Por ejemplo, todo el tema de hemodinamia que se incorporó a ECA, era algo que no tenía y que es un disparador para la formación de profesionales, en uno de los temas importantes, es decir, que no es una gala solidaria para cubrir una necesidad puntual, sino que apunta a atacar algún tema que luego sea productivo para el organismo que recibe la donación. En eso hemos sido muy exitosos, porque no había una cena o una gala solidaria de esta naturaleza y podemos decir que apuntamos a que ya se convierta en un clásico de la ciudad, apuntando a reforzar el espíritu solidario y de identidad de Ciudad de los Rosarinos, porque todo el producido de eso efectivamente se aplica al objeto de la gala. Después también tenemos el equipo de comunicaciones, porque todas estas actividades de la fundación deben ser convenientemente comunicadas para integrar a nuevas personas, porque es una entidad que es abierta a recibir nuevos socios y nuevos participantes en cualquiera de los equipos de trabajo. Así que, digamos, vamos avanzando sin prisa, pero también sin pausa, en pos de los objetivos que nos animó a constituir una entidad de este tipo, que entendemos que es única en su tipo, al menos en la Argentina. Mario, y para finalizar, volviendo al tema que anticipabas al inicio, ¿tenías algún conocimiento de ciudades que hayan intentado hacer algo de lo que está intentando la fundación con Rosario en relación a su posicionamiento internacional? Por supuesto, hay algunas, pero ¿merece que nos menciones algunas? De la Argentina realmente creo que con el enfoque que le estamos dando nosotros de una iniciativa privada pública, no. Es decir, vemos que algunas ciudades están intentando armar una propuesta más desde el sector público exclusivamente, pero creemos que desde el sector privado podemos aportar un dinamismo que es necesario en estos temas. Y a nivel internacional, muchas ciudades ya han contratado del tipo de servicios que yo hacía mención al principio, como para ayudarlas a ponerlas en el mercado, y han encontrado un eco muy positivo, porque sabemos que todas las ciudades y las regiones van a competir, y están compitiendo, de hecho, por los recursos materiales y humanos para generar su desarrollo. Entonces, qué mejor que identificar cuáles son nuestros puntos fuertes para atraer esos recursos. Rosario tiene muchos rosarinos famosos y bastante poderosos en distintos lugares del mundo. ¿Hay algún vínculo institucional con ellos o todo lo que ellos hacen es individual aquí en la ciudad cada vez que vienen? Bueno, es una buena pregunta porque es una iniciativa que yo había olvidado mencionar. Existen lo que se llama embajadores de la Fundación de la Ciudad de Rosario que anualmente se designan alrededor de tres personas extraídas tanto del ámbito científico como del ámbito artístico y cultural, que son rosarinos que se destacan en el exterior. De hecho, se está trabajando, aparte de con aquellos que se han nombrado, conjuntamente inclusive con el municipio, de tener una base de datos de contactos de estas personas, porque esas personas que están en el exterior nos permitirían posicionar mejor en el exterior muchas de las actividades y por otro lado tienen un sentimiento de identidad muy marcado, con lo cual podrían colaborar enormemente con nosotros. Creo que las herramientas que brinda hoy la tecnología para estar en contacto nos van a ayudar, pero hay un equipo de trabajo que está trabajando precisamente en eso.